Y a propósito de nuestro tema del día de hoy, que es el agua, hay una mujer que está con nosotros hoy que se la pasa en el agua. Es ganadora de tres récords mundiales, es ingeniera civil y nos acompaña hoy Sofía Gómez. ¡Bienvenida al desayuno! ¡Gracias! Es un placer. Quer tenerte acá en el desayuno el día de hoy. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Bueno, vamos para adentro. Muy elegante. ¿Muy elegante, te parece? Sí, con el fombre roja y todo. Claro, pero es que solo las mejores personalidades. Toma aire, toma aire. Toma aire para que no vuelas. Aquí te vamos a dejar sin respiración, sin aliento, mi amor. ¡Bienvenida! Hola, mi chiquita linda. ¡Muchas gracias, Sofía! ¿Cómo estás? Oye, te lo usé el pelo más cortico, ¿no? Ya no vas a contar esa historia. Mi amor, siéntate porque tenemos que preguntarte de todo. Yo como mamá, mi primera pregunta es, mi hijita, pero usted, ¿quién le dio a usted por meterse a una vaina es que un deporte que hay que aguantar la respiración? Eso como, ¿para qué sirve? Diría mi papá. Eso dirían mis tías también. ¿Sí o qué? Yo empecé a hacer apnea, pues como que la conocí en 2011 o en 2010, en un entrenamiento de natación con aletas. Yo hacía natación con aletas, que también es un deporte súper poco conocido. Y apnea hace parte de la misma federación, entonces estábamos aprendiendo otras cosas como de otros deportes y nos tocó apnea el primer día que hice apnea en piscina, hice 100 metros de distancia, me quedó gustando. Y en 2014 decidí dejar de hacer natación con aletas y... Para los que no saben qué es apnea es dejar de respirar, falta de oxígeno que no afecte obviamente nuestro cerebro y nuestro corazón. Miren, hagamos ya mismo una inmersión con Sofía Gómez, nuestra campeona mundial de apnea, porque este video vale la pena verlo con mucha atención. Señora, suelte la trateadora, suelte eso. Usted, si está en la oficina, suelte repapel. Sofía Gómez 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 Gómez, Eso es en Dominica, en la isla donde entreno y vivo casi todo el año. Repite que yo creo que no sé yo lo que nos acabas de decir. Eso es en Dominica, en la isla donde vivo, pasó casi todo el año y donde entreno. ¿Dominica es en dónde? Es en las Antillas Menores, en el Caribe, sí. ¡Qué belleza! Ahí estabas bajando, estabas entrenando o eso es una competencia. Ese fue mi primer récord mundial, primero de tres. ¡Ay, qué hermosura! Ese fue en el de 2018. ¿Tú qué piensas cuando estás descendiendo, descendiendo, descendiendo y te vas metiendo y te vas sumergiendo y sumergiendo y se va volviendo cada vez más oscuro, más frío? ¿Qué piensas en ese momento? Yo trato de concentrarme mucho. Yo uso un mantra que es el que me ayuda como a alejar pensamientos negativos. ¿Un mantra? ¿Qué es un mantra? ¿Cuál es ese mantra? ¿Cuál es un mantra? Mi mantra son cuatro palabras. Paz, amor, tranquilidad, azul. Y lo dices todo el tiempo. Y lo digo todo el tiempo. Paz, amor, tranquilidad, azul. Y lo repito y lo repito porque eso me ayuda mucho a alejar esas cosas negativas de mi cabeza. ¿Y aquí qué estabas haciendo? Ahí estaba jugando a correr con una piedra debajo de la mano. Para mantenerte. Sophie, ¿no te duelen los oídos? No. O sea, eso es lo más difícil de hacer apnea y de hacer profundidad. Que uno tiene que aprender a compensar la presión en los oídos. Porque si no lo hace, se puede romper los timpas. ¿Cuándo es mejor empezar a practicar este deporte? ¿Estando muy niño para poder aumentar la capacidad pulmonar? ¿O cómo es para que muchos niños que estén bien, de muchas mamás, pues díganme esto es una buena alternativa para mi hijo? En realidad el apnea es mejor empezarla como cuando uno se termina de desarrollar, digamos así. Porque igual es un deporte que tiene, pues, peligros, obviamente. Entonces, por ejemplo, para competir... De alto riesgo, entre comillas. Para competir tienes que ser mayor de 18 años o si eres menor tienes que tener permiso de tus papás inscritos. ¡Qué belleza, Sophie! Mi amor, tienes una paz en tu alma, en tus ojos, en esta cosita tan divina. Muchas gracias. Perdón, ¿cómo es el mantra? Repíteme. Paz, amor, tranquilidad, azul. Yo me traje a Sofía para poder ver el avance de noticias y esta mano de colados. Todo está aquí, pero... Todo está aquí, pero colados. Como dijo Iván, qué magnetismo que tiene esta muchachita. Sí, Sophie, hoy estamos hablando del agua porque el viernes es el Día Mundial del Agua según la ONU. Sí. Y tú que todo el tiempo estás dentro del agua. Sí. ¿Te preocupa este tema? ¿Quieres darle un mensaje a nuestros televidentes? ¿Lo que has visto, lo que has sentido, los mares que te has metido? Claro, no, es súper importante que cuidemos el agua. El agua, como ustedes lo han dicho, es vital para la vida y es muy triste ir a lugares que uno cree que son pristinos y puros y ver que el agua está contaminada no solo por aguas turbias o lo que sea, sino por basura. Bolsas de plástico. Bolsas de plástico y es algo que cada vez se hace más y más normal. ¿Te encuentras a menudo cuando estás en Colombia con ese tipo de basura en el mar? Claro que sí, es que la gente no piensa a veces que todo lo que uno tire al piso en algún momento, algo de eso va a llegar al mar. Y te has sido testigo, no sé, tal vez del deterioro de un lugar donde estuviste una vez y vuelves a estar y ya no está como lo encontraste. Sí, sí, es muy triste porque uno va a algunos lugares y los ve súper limpios y vuelve un año después y cada vez ve que hay más basura. Los corales muertos. Menos animales. Menos animales. ¿Cuál es el sitio que más está impactado por eso? Por el mugre, por la basura, por el mugre. Yo estuve en Bali el año pasado haciendo unas limpiezas y fue muy impresionante ver la cantidad de basura que hay. Es un problema muy grande, pero que no es solamente de allá, es de todas partes porque no hay manejo de residuos bien hecho, no sabemos reciclar, no sabemos reducir nuestro consumo de plástico y de cosas que le hacen daño al medio ambiente. Y creo que es hora de que cada uno ponga su granito de arena. Eso tiene que ser parte de cada uno de nosotros, que digamos, oiga, no, no voy a seguir tomando agua en botella plástica, o no quiero ese pitillo, o voy a seguir llevando mi tacita de café a la tienda. A bolsa de té, al mercado. Todo sirve, todo sirve. Cada granito de arena que pongamos es ayudar un poquito al planeta Tierra. No lo están gritando, no lo están rogando a gritos. Miren las inundaciones, las cosas. Aquí en Colombia, ¿el sitio que más te gusta para hacer tu apnea? Yo no he tenido la oportunidad de hacer mucha apnea en Colombia, pero San Andrés me parece un lugar súper bello. ¡Ay, increíble! Y se ve que lo están cuidando, o sea, falta un montón también. Y de conciencia de nosotros los turistas también de ir a algún lugar y cuidar mucho, pero se ve que le están metiendo la ficha también para cuidar. Mi amor, ¿cuánto es que has durado así sin respirar? Ay, Dios mío, no quiero ni saber. Cinco minutos. Cinco minutos. Aguante. Aguantemos 30 minutos. Hagamos una competition. ¿Les parece? Yo les tomo el tiempo. Yo les tomo el tiempo. Pero no hagan trampa. No, les va a respirar. Listo, listo, aquí. Bueno. Ahora nos duro el micrófono para ver quién es el tramposo. Y dice... Es lo peor. Cuando tú nos digas, mamita. Ya están los minutos y listo. En cinco, cuatro, tres, dos, uno. Van 10 segundos. ¡No pude más! 30 segundos. Vamos, vamos, vamos. 20 segundos más. Ah, perdí. 15. Paz, amor, tranquilidad. Iván, cuatro minutos, Dios mío. Azul, azul, azul el desayuno. Azul, azul el desayuno. ¿Le va a dar algo? Tranquilos, tranquilos, tranquilos. Cinco. Tranquilos, papi, tranquilos. Tres, dos, dos. Se le van a salir los ojos. ¿Cuánto duró? ¿Cuánto duró? Muy bien. Muy bien. Muy bien. Están moviéndose así. Es peor. Pero cinco minutos. Claro, tiene que estar quieto. Eso cinco veces. Concentración, práctica, tranquilidad. ¿En qué consiste el secreto? ¿Cuál es el secreto para poder aguantar más tiempo, mi amor? Pues el entrenamiento es muy importante, obviamente. Aprender a respirar otra vez. Porque nosotros cuando crecemos dejamos de respirar bien. Y empezamos a respirar solo con el pecho. O sea, han visto que los bebés respiran como con la barriga. Y eso significa que el diafragma baja más y podemos llenar más los pulmones de aire. Entonces volver a aprender a respirar, aprender a concentrarnos, a tranquilizarnos. Y lo más importante es a confiar en nuestras capacidades. Lo me decías, no moverse tanto. No moverse tanto. Tú gastas un montón de oxígeno. Si yo me hubiera quedado quietico. Todavía estaba aguantando aire. Aguante el minuto, ¿cierto? Sí. Sube ahí todo.